¡Suscríbete al canal! En Argentina y en el mundo, día que sin dudas fue resignificándose en las últimas décadas y volvió a ser una jornada de lucha por la igualdad, por el reconocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres. Un año que, año tras año, toma lo propio de cada coyuntura y se posiciona políticamente, porque la victoria y la potencia de los movimientos feministas es de mujeres, es justamente este. Que confrontan, no solamente padecen las distintas formas de violencia y opresión y se quedan denunciándolas, sino que se canalizan en movimientos políticos para confrontar y dar la discusión. Está bueno que también hagamos un poquito de recorrido histórico para entender un poco de qué se trata este día, desde una perspectiva histórica, para ver qué es lo que pasó previo y que comenzó siendo un gran día de lucha y hoy, por suerte, volvimos a lograrlo. Así que, escuchemos ahora un breve audio acerca de los acontecimientos que se fueron sucediendo para que este 8 de marzo sea una jornada histórica. Este 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. Lejos de ser un día para regalar flores y bombones, la fecha tiene sus orígenes en la lucha de las mujeres por sus derechos. Una lucha que continúa hoy en día. Uno de los hechos que marcaron la lucha en el mundo en Chul, las mujeres obreras estaban en huelga y permanecían en su lugar de trabajo. Reclamaban cobrar un salario igual al de los hombres, que hacían sus mismas tareas y que su jornada laboral se redujera a 10 horas. Un año después, el 28 de febrero de 1909, el Partido Socialista de Estados Unidos declaró el primer Día Nacional de la Mujer en ese país. Se convirtió en un movimiento internacional en 1910. Así lo proclamó la Internacional Socialista, que reunió más de 100 mujeres de 17 países en Copenhague. El objetivo era rendir homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer y ayudar a conseguir el sufragio femenino universal. Otra protesta que marcó un hito en la lucha tuvo lugar en Rusia en 1917, cuando las mujeres se declararon en huelga en demanda de pan y paz y consiguieron el derecho al voto. Estos son algunos de los hechos que hicieron que la lucha de las mujeres por sus derechos tomara una dimensión global. Así, en 1975, la ONU declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Hoy, los paros internacionales de mujeres lograron poner el foco en los reclamos contra la precariedad y las violencias patriarcales. Hoy, las mujeres paramos una vez más para defender nuestros derechos. Bueno, ahí escuchábamos un poco los acontecimientos que se fueron dando, que son muchos. A veces es difícil poner un momento de inicio, de arranque, pero bueno, lo más simbólico para este día es la muerte de estas 129 mujeres trabajadoras en 1908, que sin dudas marcó para siempre la historia del trabajo y de la lucha sindical en el mundo entero, con el protagonismo de las mujeres. Esta huelga desatada en Nueva York, donde las mujeres trabajadoras pedían ni más ni menos que la reducción de la jornada laboral a 10 horas. Sí, escucharon bien, 10 horas. Un salario igual al que percibían los hombres, que hacían las mismas actividades y mejoras en sus precarias condiciones de trabajo. Estas mujeres trabajadoras, también había entre ellas adolescentes y niñas, y se les respondió con encierro, fuego y muerte. Por esto, cada 8M decimos que es una jornada de lucha, una jornada que destaca a las mujeres como artífices de la historia y no como accesorios secundarios. Durante muchos años se intentó vaciar de contenido este día, quitándole el carácter de trabajadoras a las mujeres y poniéndoles el color rosa que nos hace pensar en la pasividad. Un color que refuerza el lugar de la mujer desde los roles tradicionales, patriarcales. Unos días de lucha que supuestamente celebran la feminidad construida en torno a la condescendencia, a la sobreprotección, la delicadeza, la suavidad. Nos habían acostumbrado a que nos hagan regalos con ramos de flores, maquillajes, días de spa, bombones. Bueno, esas felicitaciones ya no van más. El 8 de marzo es un día de marcha, de movilizaciones y de paro. Y el trabajo, como gran ordenador social, sigue estando a la cabeza de los reclamos de las mujeres en este día. Pero el trabajo desde una concepción complejizada, discutida desde una perspectiva de género. Y esta concepción pugna por dar cuenta de las formas que toma el trabajo para las mujeres, con ejen la informalidad y la precariedad de los rubros en los que mayormente nos desenvolvemos. Empleadas domésticas, docentes, enfermeras, secretaria, siempre al cuidado de las personas. Y así como el trabajo doméstico no remunerado e invisibilizado, el trabajo sostiene todo el funcionamiento de la vida y del sistema. El cuidado, la reproducción del hogar. Bueno, tareas y trabajos que siempre recaen sobre los mismos cuerpos. El de las mujeres. Todo esto se pone sobre la mesa cada 8 de marzo. Y por eso decimos que el 8 de marzo es a la vez un paro laboral y un paro existencial. Sí, son dos paros. Porque paramos la maquinaria que posibilita la reproducción social. Poniendo en evidencia su carácter estratégico y permanentemente ocultado. Y la coyuntura año tras año también va marcando un poco los temas que se van a poner en agenda. Siempre con una pedagogía feminista, de eso se trata. En este caso, el 8 de marzo del 2023, nos encargaremos de señalar otra vez al Poder Judicial. Esa justicia patriarcal, clasista, racista, corporativa y antidemocrática. Que es cómplice y garante de las violencias que sufrimos en tanto mujeres trabajadoras y madres. Como ya hemos señalado en otras columnas de este programa, la violencia política está al orden del día. Encarnada en la injusta prisión de Milagro Sala y en la persecución, intento de magnicidio y proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Esto también tiene que estar presente este 8M. Porque ellas son mujeres que alzaron la voz, que rompieron en el espacio público para desafiar al poder real, neoliberal, corporativo, imperialista y patriarcal. Y del mismo modo, la coyuntura actual también nos interpela a posicionarnos al favor del juicio político a la Corte Suprema. Que permita de una vez por todas iniciar una verdadera reforma judicial popular y feminista. Y en ese sentido, no fue casual que en el día de ayer se haga presente el comité de expertas que realiza el seguimiento de la Convención de Belén Dóparal de la OEA. Una convención que se propone erradicar la violencia contra la mujer en los estados partes de estos estados americanos. Y estas expertas estuvieron reunidas con Cristina. Ella les entregó un informe de 100 hojas en donde pudo expresar toda la violencia mediática, física, política de la que es víctima. Como hemos dicho en alguna columna anterior, ella es la dueña de todas las violencias. Y gratamente, y a mí me sorprendió, estas expertas de la OEA también estuvieron con representantes de la Tupac Amaru. Por el caso de Milagro Sala. Y también con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Así que son todos gestos que van marcando un poco la potencia que va a tener este 8 de marzo. Y no tengo dudas que serán las acciones coordinadas de los movimientos feministas y de mujeres las que finalmente podrán torcer el rumbo de estas injusticias. Por lo pronto, la cita es este 8 de marzo. Será a las 4 de la tarde para marchar juntas al Congreso de la Nación desde el 9 de julio y avenida de mayo. Con la consigna principal, con esta justicia no hay derechos ni democracia. La deuda es con las trabajadoras. Y también, entre otras acciones, se va a inundar la ciudad con afiches que van a buscar interpelar, sensibilizar y seguir generando conciencia de que no podemos seguir sosteniendo la discriminación, la desigualdad y la violencia sobre las mujeres. Algunos de los carteles que aparecerán tienen estas consignas. A ver, escuchen. Si sos una mujer multitarea, es porque hay personas que no están haciendo parte del trabajo. Mejor honranos todos los 8. Paga la cuota alimentaria. Ni flores ni chocolates. Justicia. Hoy estamos de huelga y aún así trabajamos. Y si niñero, secretario o empleado doméstico suenan raro, es porque algo tiene que cambiar. Y ¿sabes cuál es el día del hombre? Todos. Bueno, estas serán algunas de las cosas que se están pensando para este 8M. Y está bueno que si nos encontramos y vas caminando y te cruzas con alguno de estos carteles, no digan, mirá lo que están haciendo, bueno, fíjate qué te hace pensar, con quién podés hablar del tema, qué duda tenés. Date lugar también a la reflexión. Y bueno, para ir cerrando también quería hacer una breve reflexión en torno a las preguntas que surgen cada 8 de marzo y que van apareciendo, por lo menos desde el año 2018 que yo recuerdo. Algunas son bien intencionadas y otras no tanto, en torno a cómo pueden participar los varones de esta jornada. Lo primero que puedo decirles es que siempre, pero siempre, primero escuchar. Sí, siempre escuchar. Escuchar a las compañeras que van a marchar y ponerse a disposición para que puedan hacerlo. Este día no tiene de protagonista a los hombres, tiene de protagonista a las mujeres. Y si es genuino realmente el interés a nuestra lucha, no renieguen de tener una participación diferente. Asuman un rol activo en las tareas de cuidado, cuiden a las niñas para que todas las mujeres que quieran marchar puedan hacerlo. Es necesario que el pedido de que no movilicen con nosotras se respete. Esta marcha debe garantizarse como un espacio de libertad, seguro y libre de machismo. Y es una realidad que ha pasado en marchas quizás previas al 2015, en donde la participación de varones ha generado que muchas compañeras deban irse porque no estaban dispuestas a marchar con aquellos que alguna vez las violentaron. O con aquellos que quieren indicarnos cómo organizar la marcha. Sabemos que las marchas son espacios históricamente masculinizados en su organización. Pero bueno, nosotras también podemos hacerlo, necesitamos el lugar. Y en este día pedimos que el espacio público sea de las mujeres y las tareas domésticas de los hombres. Es un día en donde necesitamos que sea visible y que tomemos conciencia de lo que estamos poniendo en evidencia con esta lucha. Que los espacios que históricamente ocupamos las mujeres queden vacíos. Que se sienta esa ausencia en homenaje a las que ya no están y para poner en valor el trabajo invisible que realizamos cada día. Y que aún no logramos que tenga el reconocimiento ni social ni económico que se merece. Acompañando, acompañanos, charlá sobre este día, encárgate de tus hijos. Si no tenés hijos, ofrecete al cuidado de los hijos de tus amigas, de alguna compañera. En el trabajo, cubrí a tus compañeras. Si trabajas en medios de comunicación, promové que sean tus compañeras las que cubran la jornada, a menos que decidan no hacerlo porque paran. Y si a pesar de esto decidís marchar, escuchá más y habla menos. Quédate en las filas de atrás, no ordenes ni dirijas. Busca grupos mixtos y respeta a los grupos que eligen no tener varones a su lado. Que tengamos un gran día de lucha, compañeras. Nos vemos el 8M en las calles otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!